La toma tenía un objeto que es trascender desde el punto de vista mediático porque está ocurriendo en distintas universidades a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Si la SPU está viendo que en distintas universidades del país está viendo tomas de rectorado y tomas de universidades como sí está ocurriendo, bueno, por ahí le sensibiliza alguna pizca de sangre docente que tenga la gente que está en SPU y reaccionar ante eso y pensar que, bueno, que podrían estar resolviendo la situación. A ver cómo la resolvemos. Esa era la idea. O sea, la toma tenía una idea que no era contra el rector, lo dijimos en la Asamblea claramente, por eso digo que yo creo que le llegó una información cruzada, no era una ofensa, no era una agresión, era simplemente... La idea era una toma donde nos sentamos a discutir, inclusive preguntarle a ver cómo salimos de esta situación, porque el rector está en el SIN, conoce a los otros rectores y sabemos que no es homogéneo el SIN. Entonces decir, bueno, a ver qué opinaba él, qué podemos estar haciendo, cómo podemos salir de una situación que verdaderamente es desesperante. Entendemos que solamente puede haber una toma, y toma bajo cualquier forma de manifestación, entendemos que tiene que haber una diferencia desde una gestión con los representantes de algunos de los crautos. Cosa que entendemos, no la hemos tenido hasta el momento, no la habíamos tenido, siempre estuvieron abiertos todos los caminos para poder trabajar conjuntamente, siempre hemos estado dispuestos y en defensa del reclamo genuino que tienen los docentes en este caso, y así fueron los docentes también, que es diferente la situación, pero el reclamo es general, y también entendiendo la situación por la que está pasando todo el sistema educativo, particularmente el sistema universitario, y en eso hemos tenido posicionamientos públicos, opiniones, posicionamientos en el Consejo de Universidades, donde realmente no entendemos esta propuesta y la verdad que nos llama mucho la atención que desde representantes de un claustro pueden estar manifestando esto sin que detrás de esto tenga una intención claramente política. ¡Gracias!